¡Hola, hola chavales! Hoy os traigo un resumen de la historia de The Mortuary Assistance, más mi humilde opinión del juego, más una mini guía para sacar los seis finales. Obviamente será un vídeo plagado de spoiler, pero que vendrá muy bien para resolver cualquier duda que os haya podido quedar de este título. ¡Vamos al lío! El juego nos pone en la piel de Rebecca. Estamos en una conversación con nuestra abuela en la que nos felicita por haber terminado los estudios de médica forense, y nos dice que jamás entenderá cómo hemos elegido un trabajo tan macabro. Le contestamos que es un trabajo normal, y ella nos dice que está muy orgullosa de nosotros. Por lo visto, uno de sus profesores, Mr. Dorber, le ha propuesto a Rebecca hacer unas prácticas en su funeraria. Esto asusta a la abuelita, ya que ha oído que en esa funeraria pasan cosas extrañas, sobrenaturales. Rebecca la tranquiliza diciéndole que solo son historias, pero la abuela no se queda a gusto, y le pide que lleve un colgante a modo de amuleto protector. Ella acepta para no preocuparla. Este collar era de su padre, ya lo veremos más adelante. Finalmente llega el día de la práctica, y Rebecca va a la funeraria. Al entrar se encuentra una nota de Zoe, una compañera que también trabaja ahí, pidiéndole que firme su turno. Tras hacerlo, llega a la sala de revisión, y se encuentra con Delbert. Este le dice que llega justo a tiempo, acaba de terminar un cadáver y le pide que lo lleve al depósito. Rebecca así lo hace, y tras coger otro de los cuerpos comienza nuestro trabajo. Aquí nos enfrentamos a las mecánicas principales del juego. Tenemos que realizar todo el proceso de trabajo de un médico forense, que será tan divertido como desagradable. Empezamos por localizar heridas en las distintas partes del cuerpo del cadáver. Luego las registramos en la base de datos del ordenador, y llevamos el informe con los demás. Tras esto, toca coserle la boca. Le estás partiendo la mandíbula, ¿no? Básicamente, ¿o qué? Dios mío, qué putísimo desagradable, joder. Ponerle unas tapas para los ojos, echar productos químicos en esta máquina de aquí, para así poder hacer una limpieza interior. Luego cogemos el líquido limpiador del almacén y se lo echamos a la máquina. No podéis invertir un poquito en IMAX-D, que esto hace un ruido que no veas, ¿eh? Por último, le limpiamos la cara al difunto y ya estaría listo para mandarlo de vuelta al frigorífico. Como veis, es un proceso bastante detallado y preciso. Aunque eso sí, los pasos no son aptos para todos los estómagos. ¿Es necesario todo esto, en serio? Cuando estemos a punto de terminar nuestro trabajo, nos da una alucinación... Ah, estupendo. ...y el jefe nos interrumpe, mandándonos a casa. Nos dice que está todo bien, pero que él terminará el trabajo. Así que obedecemos y nos marchamos. Esa misma noche hablamos con una amiga, y le contamos cómo fue el día en el trabajo. Rebeca cree que lo hizo mal, y está preocupada de que no la cojan. Pero justo recibe una llamada de Delbert, diciéndole que han llegado tres cadáveres, pero que él se encuentra mal, así que agradecería que fuéramos a hacer el trabajo. Accedemos de inmediato, le comunicamos la noticia a nuestra compi y ponemos rumbo a la morgués. Antes de salir del departamento, podamos coger unos cuantos ítems de uno de los cajones que servirán para el final número 5. Llegamos a la funeraria, y tras entrar al edificio para buscar a Mr. Dalborn, este nos encierra, y nos llama por teléfono. Nos dice básicamente que hemos sido marcados por un demonio, y que tendremos que seguir sus instrucciones para liberarnos de la maldición. Rebeca no se puede creer lo que está ocurriendo. Pues nos han cerrado en otros jefes, yo creo que eso es denunciable, ¿no? Mañana por la mañana vamos a comisaría, y que nos den una buena indemnización. Pero ya que está encerrada, decide ponerse al trabajo para ver cómo fluye la cosa. Al llegar a la sala de limpieza, recibe otra llamada del jefe. En esta nos explica el procedimiento para acabar con el demonio. Nos dice dónde guarda la llave de un mueble antiguo, que tiene todas las herramientas que necesitaremos para tremendo exorcismo. Aquí se nos añaden unas cuantas mecánicas nuevas. Disponemos de tres cuerpos en el depósito, y tenemos que averiguar en cuál de ellos se encuentra el demonio, e introducirle el reactivo funesto en la mezcla de químicos que utilizamos para limpiarlos. Mientras examinamos cada cuerpo, debemos estar atentos a cualquier cosa fuera de lo común, como que tras un corte no quede cicatriz, e ir recorriendo el edificio con un papel mágico que reacciona por proximidad a unos glifos satánicos. Tenemos que buscar cuatro de estos para poder dar con el nombre del demonio, introducirlo en una tablilla, ponérsela en el pellito al cuerpo correcto e incinerarlo. Madre mía, soy un autoestopista profesional, ¿eh? Y si cogemos una de las bolsas de incineración, cogemos las cenizas del horno y la caja de cerillas del recibidor, podramos echarle al cuerpo las cenizas y camarlas con las cerillas para que nos indique a qué casa pertenece el demonio. Pero claro, no iba a ser todo tan sencillo, ya que a Rebeca le pasan todo tipo de cosas paranormales en el proceso. Mientras lo está examinando, uno de los cuerpos se levanta, y del susto Rebeca decide largarse, pero ya que está muy poseída, una voz en su cabeza le impide hacerlo. En otra ocasión se le aparece su padre, diciéndole que se arrepiente de cada segundo que pasó con ella. Pero dejarme trabajar tranquilo, por favor. O su madre, que por lo visto era un poco yonki y le dice que es ella quien debería estar muerta, y que él, refiriéndose al padre de Rebeca, murió por su culpa. Eh, 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 tranquilo, 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 me voy, me voy. En otra de las flipadas de Rebeca, descubrimos que su madre se suicidó, y que se culpa por la muerte de su marido. También nos enteramos de que él fue alcohólico. Y en otra cinemática, que Rebeca, de joven, tenía problemas con la droga. Desapareció y su padre, preocupado, comenzó a buscarla. Tras llamar a la policía, finalmente la encontró, pero debido a la lluvia, el padre de Rebeca se escurre y se parte la puta cabeza. También vemos a una muchacha metida en una especie de ataúd que nos pide ayuda. Y para finalizar, Rebeca se pega a un viajecito... Let me in, déjame entrar. No, no quiero. ...en el que tiene que reventarle la cabeza a su padre. Se ve que tiene un trauma, por lo que sea. Para sacar este final, lo único que hay que hacer es, nada más llegar a la morgue, incineraramos al primer cuerpo que pillemos. Así, perderemos la conciencia, y al recuperarla, Mr. Dorber nos habrá encerrado en un ataúd en el sótano. Tremendo perro el Delver. Si por el contrario tardamos demasiado en localizar al demonio, el tiempo se nos acabará, y Delver nos volverá a encerrar en el sótano. Esta vez el demonio consiguió poseernos, así que por lo menos Delver no queda tan mal en este final. Este final se activará si acabamos con el demonio, siguiendo los pasos anteriores. En él, Rebeca vuelve a perder la conciencia, y la despierta el jefe a la mañana siguiente. Rebeca le pregunta si ya ha acabado, y lamentablemente, Mr. Dorber le comunica que no acabará. Una vez que el demonio te encuentra, ya no te deja en paz, así que estamos condenados a pasar las noches en la morgue matando a los demonios que encontramos. Y Mr. Dorber se ofrece para enseñarnos todos los secretos de un cazafantasma. Este final salta al volver a eliminar a un demonio. Volveremos a quedar inconscientes, y volvemos a preguntarle a Delver, un poco más desesperanzada, si es posible que algún día acabe. Él nos responde que no lo sabe seguro, pero que lleva años dedicándose a esto, así que no lo cree, y ambos se resignan. Este se activará si incinera el cuerpo equivocado, sale la cinemática típica, y Delver nos da los buenos días. Buenos días, dice el hijo de puta este. Me encerraste aquí anoche, ¿sabes? Pero esta vez, el demonio consiguió poseernos, así que insultamos un poco a Delver, y lo convertimos en contorsionista. Bueno, ahora tengo superpoderes, ni tan mal. Este final es aún poco más elaborado. Para que se active, tenemos que bajar por la trampilla del sótano. ¿Que vaya para allá, para abajo? Sí, hombre, por supuesto. Vamos. No, hombre, es broma. Si estoy a punto de matarte ya, ¿cómo voy a bajar? En uno de los eventos que suceden mientras jugamos. Allí encontraremos unos maniquíes. Algunos tienen unos números en la frente, debemos memorizarlos, orden incluido, para utilizarlos más adelante. Siguiendo el camino, llegamos a una tumba en la que nos desmayamos, y Mr. Delver comienza a enterrarnos. ¡Levántate, Rebeca! ¿Pero qué haces? No saques eso. Pero era todo una fantasía. En otra alucinación, seremos enviados a un pasillo donde al final se nos muestran los dos últimos números de la contraseña que buscamos. Con todos estos números, tenemos que ir a uno de los cajones, mover unos papeles para coger una llave e ir donde está el Codelock a uno de los muebles para meter los números de antes. Así conseguiremos otra llave, que sirve para abrir el sótano detrás del edificio. Allí descubriremos que el jefe tiene encerrado a Valerie, una chica poseída y que la sustancia que añadimos a la mezcla química para limpiar los cadáveres es sangre de demonio. Tras eliminar al demonio de turno de esa noche y todo el proceso que le sucede, pedimos explicación a Mr. Delver, diciéndole que es un monstruo por tener a esa chica ahí encerrada. Él dice que esa ya no es Valerie, que trató de revertir la posesión y que fue la única manera que encontró para acabar con los demonios. Se despide de nosotros y se queda allí bastante depre. Para que este salte, antes de abandonar nuestro apartamento, debemos recoger los objetos del cajón que mencioné. Tras llegar a la funeraria, debemos recogerlos de nuevo y en uno de los eventos en el que vemos a nuestra madre ahorcada, debemos colocarle las monedas en la mano. Así, tras incinerar el cuerpo correcto y perder la conciencia, veremos al padre de Rebecca. Tienen una charla tranquila, en la que su padre le pide que se perdone y que deje de culparse por su muerte. También le dice que ahora puede ayudar a los vivos y hacer descansar a los muertos. Se dicen lo mucho que se quieren, Rebecca se despide y finalmente halla la redención. Pues juegazo, ¿no? ¿O qué? Al parecer, Rebecca tuvo una infancia bastante dura. A los 14 ya tenía problemas con las drogas por la influencia de su madre. El padre murió en la noche que fue a buscarla y su madre se suicidó poco después. Rebecca lleva años culpándose de la muerte de sus padres, hasta que finalmente se reencontró con su padre que la dejó más tranquila. Sí que es cierto que en cuanto a la duración se queda un poco corto, pero lo suple con la rejugabilidad que ofrece para sacar todos los eventos y finales. La trama principal tampoco es ninguna locura, es bastante simple de hecho, pero en cuanto a mecánica y ambientación yo no he visto nada así en los últimos años. Las tareas a la hora de tratar con los cadáveres están muy conseguidas. La búsqueda del nombre del demonio se hace muy amena y pese a no ser muy fan de los juegos de terror con Screamer, la verdad es que este lo hace muy bien, al darse en un espacio tan reducido. Vale, ahora pillamos una cosa de esta y nos rellenamos con esto, pero queréis dejar de apagarme la luz, por favor. Me cago en su puta madre. ¿Qué cojones, tío? ¿Tú qué haces de pie? Voy a volar, ¿no? Supongo. Me cago en la puta. Hostia, qué putísimo mal rollo, loco. Me cago en la puta. Me cago en tus muertos. A mi juicio, es sin duda uno de los mejores juegos de terror que he jugado últimamente, así que muy recomendable para un par de noches de sustos de infarto. Pues eso ha sido el vídeo de Tripando The Mortuary Assistance. Espero que te haya sido útil, que te hayas divertido o que te hayan dado ganas de jugarlo. Deja tu apoyo si te ha molado y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.